Amor de tierra y de maíz Te esperaba antes del sueño ¿Sabes lo que nos ha pasado? ¿Qué haré? Iluminados y oscuros capolines de tus ojos Habla franca y sin miedo, dime ¿Estuvo el sombrerón aquí? Veo en tus ojos pasión y desvelo Unión de los ojos y el abierto ¿Lo viste? ¿Lo viste? He sabido despertar del sueño a la realidad Sí, fue pez de noche, pez de día Más de verlo Fueron dos viajeros sin viajar Caídos de mi cero ¡Pronto! ¿Para dónde están estos niños? ¿Aquí? ¿En la casa? ¡Míralos! ¡Ay, mis palomas! ¡Ay! ¡Ya se fueron! ¡Ay! ¡Ay, mis niños! ¡Ya no los veré más! ¿Pero por qué llores? ¡De todos modos! ¡Habría tenido que matarlos! ¡Porque yo no quiero engendro de sombrerón! ¿Qué importa quién engendra? ¡Se fueron nacidos de mis suspiros! ¡Hijos de un aire furioso que de noche torna en río! ¡Mujer, no estás bien tocado! ¡La piel despierta! ¡Se multiplica! ¡Dirás que son palomas! ¡Pero solo son hijos míos! ¡Perdón! ¡Malos signos los persiguen! ¡Nidos! ¡Nidos de dudas pueblan mi razonar! ¡De serpientes y espíritus se han poblado mi casa! ¡Veo llegar la niebla a mi corazón! ¡Y mi cuerpo es monte y brisna! ¡Presencia que quiere la luz de mis entrañas! ¡Soy el último testigo de mi cuerpo sin culpa! ¡No me queda nada! ¡Descenderás conmigo a la selva profunda del olvido! ¡Tenemos que abandonar este lugar! ¡La tierra nos echas! ¡Muchacho! ¡Hoy hemos trabajado bastante! ¿Vamos a descansar? ¿Tú no piensas soltar el cuerpo? ¡Sí, madrecita! ¡Siéntate un rato! ¡Yo solo acabaré la labor! ¡Está bien! ¡Es bonito este lugar! ¡Y nuestra nueva casa! ¡Con tantos árboles! ¡Sí! ¡A mí también me gusta! ¡Y estoy feliz lejos de los peligros que por allá pasamos! ¡Mira! ¡Cuántos sapos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! Sí, el joven Tamazul se convirtió en sapo, para llevar un mensaje a la abuela, y como no corría lo bastante, la serpiente se lo comió, para poder ir más a prisa. Pero como la serpiente tampoco corría mucho, se dejó comer por el isla que volando nos llevó hasta donde estaba la abuela. Te traigo un mensaje, dijo el águila, y arrojó a la serpiente. Te traigo un mensaje, dijo la serpiente, y arrojó al sapo, y dentro del sapo venía el mensaje de Tamazul. Y así es como las serpientes se comen a los sapos, y las águilas se comen. Y así es como las serpientes. Y así es como las serpientes. Bueno, madre, ya vuelvo. Voy ahí. ¿A dónde? Ahí, al monte. Está bien, hijo, no te tardes. Que va envejeciendo el día y va a meterse el sol. Hay que regresar a la casa, colgar tu hamaca. Pronto quiero saber tus sueños. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué escondes las orejas? ¿Qué os latías? ¿Eh? ¿Qué miras? La serpiente en el árbol. Nada. ¿No se ve nada? Solo el crujir de las ramas que se rompen. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Herida por el relámpago del hacha, que es para los crótanos del huracán. Camina la palabra como rayo en la boca de la serpiente. Así fue dicho a los venados y a los pasos. Mi calor transforma en gusanos el cuerpo de los que marcharon. Mi calor da vida a tus hijos. Mi calor siembra en el surco del relámpago, en el corazón del cielo. Mi respiración del lago será sobre mis manos, para mis ojos, para mi boca sedienta. Mi vientre está por ser nombrada. Tiembla mi noche en tu presencia. Todos los espaculos cantarán. ¡Lorís, que no se va a poner! 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 ¡Lorда, en mi corazón! Gracias por ver el video.